y ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo para mi canal vamos a irnos con el siguiente con el siguiente equipo contra el siguiente equipo que va a ser los tigres y así nos así perdemos contra los tigres y vamos a irnos a buscar trabajo aquí tenemos el boca junior y el river y el america para poder dirigirlos pero sigamos sigamos en el tiempo vamos a poder aumentar sus estadísticas de rescindes a nivel 71 ahí dice gracias jugador lesionado jugador lesionado informe de jugadores de fuerzas básicas vamos a avanzar en el tiempo hungría quiere que los dirija pero no 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 claro que no la efe de champions no vamos a avanzar en el tiempo ok ok listo y así nos vamos al empate con el américa estamos a pocas fechas de llegar a la liguilla y vamos a intentar intentar fichar con el psv vamos a ver qué tal va se ve que va en primer lugar vamos a ver qué puede pasar mientras vamos a simular los entrenamientos para que nuestros rescindes sea nuestro nuestro portero estrella y vamos a ir a la oficina aquí nos dice que nos estamos llegando al presupuesto que queremos cerrar a fin de año tranquilos compadre que podemos llegar y miren nada más miren nada más lo que se está vamos a mover esto señores cómo es posible que no eso así está perfecto miren nada más el psv nos está aceptando la oferta y vamos a fichar con el psv psv nombra a fénix como el nuevo director técnico en un sorprendente giro de eventos se anunció a fénix como la nueva cara de psv oh por dios estamos en la champions señores se vienen muy buenas cosas en la serie así que por favor dale like claro que sí estamos en la champions psv psv nombra a fénix como uno de los como su nuevo director técnico señores después de salir de monterrey fénix ha recibido halagos por sus esfuerzos anteriores sus actuaciones en el club anterior hicieron que otros clubes tomaran nota de esta estrella de la dirección parece que sus glorias pasadas fueron la cereza del pastel que le ganó su más reciente papel como director técnico estoy emocionado de tener la oportunidad de traer de nuevo los buenos tiempos de este club claro que sí ok 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 vamos a centrarnos estamos perdiendo calendario vamos a ver primero el calendario nos toca champions una dos son tres son tres lo que nos queda en la fase de grupos nos toca contra el city tendríamos que ganarle sí o sí al city y sí o sí a la juve y y y vamos a avanzar en el tiempo y vamos a hacer el debut señores rueda de prensa vamos a elogiar al equipo claro que sí nuestra visión y expectativas aquí están nuestras expectativas ver objetivos el resumen en todos los objetivos es llegar a la fase de eliminación en la UEFA Champions League en la Orange Becker llegar a semifinal y en Ered Visier ganar el título de liga wow en fuerzas básicas no tenemos objetivos exposición de la marca no tenemos objetivos sin objetivos éxito nacional pues ya vemos ya estamos viendo lo que acabamos esta es una prioridad alta esta crítica tenemos que a fuerzas ganar la liga y llegar en la Orange Baker a semifinales y el éxito continental como prioridad media sería llegar a la fase de eliminación wow 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 no esperaba que podamos clasificar o que nos mandara llamar el PSB tenemos un buen equipo así que vamos allá ¿no? vamos vamos a estrenarnos en Champions señores y vamos a ver que tenemos en la banca ok vamos a acomodar esto un poco para acá otro poco para acá otro acá este va acá ok de acuerdo de acuerdo pues vamos a ver de a como nos toca señores recuerda que si te está dando si te está gustando la serie por favor ayúdame con tu like vamos a a competir con el equipo de Guardiola ahora que lo veo ahora que hago memoria vamos a competir contra el equipo de Guardiola y vamos vamos a escuchar la intro señor señor García no va a hacer la competencia y que te puedo decir Fernando cada vez suben más las tensiones se sufre más porque nadie se quiere quedar y nadie se quiere quedar queremos entrar en la Champions a la fase eliminatoria contra PSB ok estamos estamos nerviosos necesitamos ganar de sí o sí al Manchester no tenemos de otra si es que queremos llegar a la etapa de eliminatorias ya está mandando toda la carne al lanzador nuestro don Pep Guardiola es un genioso en el estadio señores y ahí está nuestro mexicano estrella y nada más llegamos al PSB seguimos en la fase del grupo de este maravilloso torneo que es la UEFA Champions League nadie quiere perderse pero ni un segundo de lo que pasa bueno fíjate Fernando en esta competición debe ser o es mejor dicho lo mejor que te puede hacer en el juego de fútbol entonces vamos a ver cómo nos toca señores nos estamos estrenando en la Champions del fallecido jugador camerunés Marc Vivian fue quien falleciera víctima de un ataque cardíaco fulminante en aquella Copa Confederaciones del 2013 S23 no se usa más en el sitio tranquilos 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 y a despejar señores no tenemos tiempo necesitamos traer seis puntos a casa Stirling Gastón Pereira siempre es un jugador a tener en cuenta hoy vamos a estar muy atentos a su juego bueno la verdad que va a ser un poquito complicado pararlo porque viene con mucha confianza en el sitio ha hecho un doble papá pero de qué estás hablando un centro que no termine nada Felipe Luis de Bruyne la tiene ya le sacan encima la pelota quien va por ella gastón pereiro vientos hay espacio suficiente para avanzar hoy faltísima señor no juegues ya eran muchos que no la compraras tengan cuidado tiro libre peligroso la distancia justa para festejar hoy qué buen vuelo señor espectacular lo del arquero yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro tenemos que buscar tenemos que llevarle los tres puntitos a casa llorick hendrix bastón pereiro benjamín steven en el recorte balón cargado de peligro hijo los nervios de irving los nervios wow wow no esperaba que luego luego estuviéramos brincando la champions hay meryl la por ok el cuna aguantamos aguantamos un gran sincron uy la sentía que la metía el canijo vamos a dejar esto así ahí se ve perfectísimo bájala mira mira otra vez regresala bien gutierrez bastón pereiro pereiro no bueno quien uy un aplauso para este defensor por favor lo que ha hecho jorick hendrix bastón pereiro luke de yon que buena que buena ha rechazado muy bien esta pelota uy pero suelta la la tiene Sergio cuero sané daniel suave nick virgeberg unos gutierrez hermosa asistencia y peligro buen malo en ventaja bueno bueno se termina todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo ya estamos dominando no estamos dejando que tenga libre la para la velocidad de Sterling se lamentan los jugadores ya la a donde a donde y se vuelve a la donde se pasan señores si silva y la pelota que en el punto penal que llega a las manos del arco fernandinho kyle walker atento que lo están ahogando con la presión no bueno aquí han llegado muy bien a quedarse con la pelota ah faltísima gutiérrez no pues llega cortando bien y recupera despejando la bocha godín corriendo señor corriendo que quiere meterse por la banda ahí va la pelota y pinta bien un gran centro que termina desperdiciado fernandinho lo tiene Sergio Agüero sterling david silva kyle walker se juntan alrededor de la pelota en cualquier momento mandan a llamar este equipo de la universidad para que de cáter de cómo tocar la pelota hay medic la por philippe louis sunny de brune philippe louis ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto arriba con irving lozano y así nos vamos a medio tiempo está sumamente cardíaco no esperábamos o no esperaba que tendríamos que debutar y sacar puntos en champions también también el segundo tiempo cuarto partido de la fase de ahora pichones muchos toques mucho tener el balón su poder y ojalá que veamos también muchos goles golazo golazo señores golazo tenemos que estar en champions en la fase eliminatoria nada más que finta y pum papá trallazo estamos pegando al equipo de pepe david silva uy corre no la sacamos ¿verdad? y ahí está enojado pepe y la rechazamos y va para el tío de esquina nada 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 todavía vámonos que se acomode el equipo que vamos ganando uy Irving mientos que buena de los señores taparon el disparo hay que cambiar hay que cambiar los jugadores para que no nos agarren en el contraataque y estemos cansados hay movimiento de pieza ya en el PSV a a atragada del portero nos aventamos al segundo tiro de esquina si la verdad nos pasamos de rosca pero la única manera de meterle presión al portero y darle miedo queremos otro gol aguantemos aguantemos Kevin ha llegado muy bien desde ahí de aquel más 30 minutos le queda en el partido ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Stephen Berkwin Irving ay 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 papá qué buena qué buena atajada y el disparo papá órale punen el vuelo de hecho no ok para allá vamos por táctico puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente hermosa asistencia y peligro un disparo es posible como es posible entra Isco buen en el pase vámonos de este lado cámara Irving uy dispara qué buena todavía no todavía no hay que sacar a Irving oye ya corren 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 a ver si decide mandarla al área fuera de lugar fuera de lugar señores y ahí aguantamos Felipe Luis la tiene Sergio Agüero fácil recuperación del balón hijo ya había visto a Irving ay 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 tranquilo todo tranquilos todos agarra el balón portero que nos estamos poniendo nerviosos Diego Godín Isco ahí está güero Irving Lozano buena Irving Gutiérrez ay Gutiérrez 10 minutos para que se termine el partido en los minutos finales el público alienta el ciclo la tiene una güero rechazan rechazan sí 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 tranquilos tranquilos no quieren perder el partido que por ello no sea que lo pierden y no quede por intentarlo por lo menos el público apoya los jugadores quieren a ver si lo consiguen empate en el partido uy Irving se le fue se le fue 88 qué buena mira te la paso otra vez si me la prestas y se la pasamos ahí corre Irving y han conseguido alejar el peligro era buena la paró estamos nerviosos se nos ve la cara de nerviosismo tenemos que entregar buenos resultados en la Champions ahora ya tiene la pelota y qué hacen con ella este cuento no tiene más páginas ha ganado el PSD debutamos y ganamos tres puntitos no nos mete todavía en la tabla de clasificación pero pero wow ahora necesitamos ganarle a la Juve a la Juve sí o sí y recuerda recuerda que si te gustó el video me ayudarás muchísimo con tu like y con tu suscripción aquí tenemos a los convocados expectativas ok 19 años Maximiliano Romero no lo ubico pero claro que sí te vamos a dar minutos y bueno hasta aquí ha sido todo dejamos las tablas de posiciones espero que te haya gustado el video debutamos con el PSB en Champions señores así que nos vemos en un próximo video hasta pronto chau chau Gracias.